Francia Hija, mi amor Hija, Francia Francia Ya mamá, ya, ya estoy mejor Ya El refrigerador está intacto ¿Qué fue lo que te hizo vomitar, hija? ¿Qué comiste? Me comían porque esas papas, helado, pastel Y me comí todo Fuiste tú, ¿verdad? Ay, vas a echarme la culpa Yo siempre soy la mala del cuento Siempre ha sido así Desde que Francia llegó a esta casa No, mi hermana no tuvo nada que ver En que yo me comiera eso Nada, nada La voy a llevar con el doctor, mamá Por favor, quédate con Otilia, por favor Yo las voy a acompañar a la puerta Abue, ¿cómo sigue mi hermana? Espero y deseo que no haya tenido una recaída Sabes muy bien por todo lo que ha pasado tu hermana Con su desorden alimenticio Y de verdad quisiera creer Que no fuiste tú quien le dio todo esto Yo no tuve nada que ver, abue, te lo juro Al igual que tú me sorprendí a ver los restos de comida Pobrecita Ojalá que esté bien Sé que tú también necesitas cariño, hija Pero desde hace tiempo no dejas que te lo demos Baja la guardia Somos tu familia Te queremos y nos preocupamos por ti Yo no necesito el cariño de ustedes Sí, sí lo necesitas Porque creo que nos hemos perdido mutuamente Y quisiera poder recuperarte Y que la convivencia entre toda la familia sea mejor Tu papá en paz descanse Te quería mucho Y tu mamá te quiere mucho Trabaja demasiado para que tú y tu hermana estén bien Yo te tuve en mis brazos desde el primer momento que llegaste a la vida Te he cuidado y te he amado demasiado Todos en esta casa te amamos Sí, Pedro Estoy embarazada No sabes lo feliz que me haces Deja la escuela Vente a vivir conmigo Te quiero a mi lado, mi amor Me quiero casar contigo Entonces el hombre más feliz del mundo El más feliz, ¿entendiste? No teníamos el gusto de conocerte, Pedro Para mí es una gran sorpresa esta noticia No sabía que mi hija tenía novio Y mucho menos que está embarazada Ay, mamá No vayas a comenzar con tus dramas, por favor No, no son dramas, hija Me duele que vayas a dejar la escuela Ya estabas en la universidad y ahora de la noche a la mañana ¿Me das esta noticia? Señora Yo amo demasiado a su hija La voy a tratar muy bien La voy a hacer muy feliz, se lo prometo La boda va a ser muy sencilla Solo va a estar la familia La fiesta va a ser en mi negocio, en la fonda de comida Por favor Quiero que estén presentes Son la familia de mi novia y Quiero que estemos felices y unidos ese día Por lo menos un día, ¿no? Todos unidos y felices O que, ma En el día más feliz de mi vida ¿También me vas a dejar sola? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, novia! 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 Ay, hija Estoy tan emocionada Te ves hermosa vestida de novia Te deseo felicidad eterna, hija De verdad Ay, mamá Me vas a hacer llorar Y el maquillaje se me va a correr Oye, hija Se ve que Pedro es un gran muchacho y te ama demasiado. Nunca olvides que nosotras también te amamos y que cuentas para lo que sea con nosotras. Permítanme decirle algo más. Vas a disfrutar la maravilla de ser madre y te vas a dar cuenta de que todos los hijos se quieren por igual. Oye, por cierto, qué hermosa es la fonda de tu marido, ¿eh? No dudes que vendré muy seguido por aquí. Cuando gustes, abuelo. Pero voy a atender a los demás invitados. Por favor, adelante. ¿Y tu hermanita, no me vas a felicitar? Ay, claro que sí. Muchas felicidades. Te ves tan hermosa como me gustaría ser como tú. Siempre he querido ser como tú. Pero nunca lo vas a poder ser, hermanita. Porque tú eres fea, insignificante. No eres nada. No eres nadie que no se te olvide nunca. No eres nada. Y nunca vas a poder ser como yo. Espero que disfrutes la casa sin mí. Ahora sí vas a ser muy feliz con mi familia. Bueno, si es que yo te dejo. Carla, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? No, nada. Ay, qué gusto verte, hija. Hola, hola. Hola. No, no me digas que es mi sobrina. Sí, mira, qué hermosa está. Ay, es bellísima. Buenísima. ¿Puedo cargarla? Sí, claro. Mucho cuidadito. Ay, Dios. Su cabecita, su cabecita. Ay, está hermosa. Oye, estás mucho mejor. Te ves muy repuesta. Ay, ¿verdad que sí, hija? Fue un proceso muy duro. Pero está mucho mejor. Hasta parece otra. Sí, la verdad que sí. Y no sabes el gusto que me da ver lo saludable que estás, hermanita. ¿Y cómo vas con la escuela? Ya estás en la prepa, ¿verdad? Sí, qué rápido pasa el tiempo. Ay, casi un año sin vernos. Desde que se fueron a Puebla, en lo que tenías a la bebé. Ay, y ahora con tantas cosas que platicarnos. ¿Sabes? Voy súper bien en la escuela. Tengo buenas notas. Y si sigo así, me darán una beca para estudiar en la universidad privada. Te felicito. Oye, ¿pero estás trabajando o solo estudias? Solo estudio. Ay, quisiera trabajar por las tardes, pero ya sabes cómo es mi mamá y pues no me deja. Ah, pues ya ves que Pedro tiene una fonda, ¿no? Antes yo le ayudaba a atender a los clientes, pero luego con el embarazo ya no pude. Ahora menos, porque tengo que atender a la niña. Claro. Vine para que conocieran a mi hija, pero también porque necesito tu ayuda, hermanita. Podrías trabajar en la fonda, claro, después de la prepa. Y te ganarías tu dinerito. ¿Qué dices? Ay, hija. Ay, Dios. Es que... Ay, no sé. Compartiríamos cosas de hermanas. Como la bebé, ¿qué dices? Ay, sí. Ay, hija. Buenos días. Buenas tardes. ¿Les sirve algo más? No, estamos bien. Sí, gracias. Ok. ¿Y qué le parecieron las flautas? Son buenas. Ok. Ella es tan feliz que ella no puede ser feliz. Se me cayó, perdón. No sé cómo, se pudo caer. Perdón, perdón. No te preocupes. Ahora mismo lo limpiamos entre Francia y yo. Vas a tener que quedarte más tarde, ¿eh? Porque los asientos de las sillas están muy sucios. Tenemos que limpiarlos y también los manteles. Ay, y yo que me apuré a limpiar todo porque tengo que irme pronto. Porque tengo que hacer tarea y estudiar para el examen de mañana. Ay, hermanita, cuánto lo siento. Pero no te puedes ir hasta que quede todo esto limpio. Así es el trabajo. Ay, ya llegué. Me pongo el mandil y vengo corriendo a ayudarte. Ay, ¿por qué llegas hasta esta hora? Pues porque es la hora en la que quedamos que iba a llegar, a las dos de la tarde. Por eso. Quedaste con Pedro, no conmigo. Yo necesito que llegues a la una de la tarde porque es a la hora que llegan los clientes. Y yo no voy a escudar a mi hija para hacer tu trabajo. Por una vez en tu vida, haz algo bien, ¿no? Por favor, demuéstrame que si eres para algo y que puedo confiar en ti. Pero es que yo... Cállate, eres la mayor decepción en mi vida. Confío en ti y me acerco porque quiero que nos llevemos bien. Pero si siempre haces todo para que eso no pase. No, está bien, mira. Yo mañana llego como tú quieres, pero... Pero ya no te enojes, por favor. Ya no te enojes. Te sentías muy segura, ¿no? Francia, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Es que ya no sé qué más hacer para ser feliz a mi hermana. Y que nos llevemos bien. La verdad, yo no sé qué más hacer. Todo le parece mal de mí. Todo. A ver, ya, por favor, sí. Ya, ya. Yo voy a hablar con ella. ¿Ok? Pero ya no llores, por favor. Ya no llores. ¿Qué está pasando aquí? Pregunte, ¿qué está pasando aquí? Déjame hablar con ella. ¿Qué estabas haciendo con mi marido? ¿Qué estabas haciendo con mi marido? ¿Lo estabas haciendo? ¿Lo estabas haciendo? No. Déjame llorar y respetar. No. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Déjala en paz. ¿No es lo que tú crees? Nunca le faltaría el respeto a tu hermana y mucho menos a ti, mi amor. Más bien, dime tú qué fue lo que hiciste para que entrara llorando. ¿Qué le hiciste? Dime. Hija Francia, ¿eres tú? No. No. Ay, no, no. Otra vez no. Deja de comer, por favor. Hija. Hija, ¿qué tienes? Hija. Dime, Francia, ¿qué fue lo que pasó para que tuvieras esta recaída? Íbamos muy bien. Más de seis meses estable. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué? Ay, no lo sé, doctor, pero mi hermana me pega un grito y todo lo que he ganado en meses lo pierdo en segundos con ella. Ay, no sé por qué me pongo así. No lo sé. Ella, ella es el mayor reto a vencer. Ella te provoca todo esto. En todo este tiempo que no la tuviste enfrente, te recuperaste. Y solamente unos días de verla y aquí estamos de nuevo. Con su seguridad por los suelos. Mira, tienes dos opciones. O te alejas para siempre de tu hermana o la enfrentamos. Porque ella es el principal problema. ¿Alejarme de ella para siempre? Ay, creo que eso no se podría porque, pues, es mi hermana y enfrentarla, pues, no sé. No soy tan fuerte. Pero yo quiero estar bien, quiero sentirme bien. Y si la enfrento, ¿usted va a estar conmigo apoyándome? Como lo he hecho siempre. Quiero... Quiero que seas fuerte. Sin miedos. Mira, no vas a enfrentar a tu hermana a golpes ni le vas a hacer la guerra. Solamente vamos a intentar que tus miedos hacia ella se vayan. ¿Qué dices? ¿Lo intentamos? Hola, Pedro. Ven para acá. ¿Qué le hiciste a tu hermana? De verdad, no le hice nada a Francia. Te lo juro. ¿Cómo crees que yo le causaré un mal? Si quieres, pregúntale a Pedro. Ahí está. Ve, pregúntale a Pedro. Me duele mucho que... que no creas en mí. Yo lo único que quiero es acercarme a mi familia. Pero yo no le hice nada a Francia. Te lo juro. Pero siempre me echan la culpa de todo lo que le pasa. Yo nunca le he hecho daño. Pero si recayó, tal vez es porque vio tanta comida en la fonda y... Pero bueno, ¿cómo está ella? Espero que bien. Mi mamá la llevó con el doctor mientras yo venía a platicar contigo. Quizás tenga razón. Fue la comida que vio en la fonda. Mira, en cuanto me llamaste al celular, ¿qué pasó? Volví a recaer. Mi abue me llevó con el doctor y él cree que mi hermana es el problema de todos mis males. Pues si es así, ya no deberías de verla nunca más. No, no lo voy a hacer. Mi doctor me pide que enfrente el problema, que no lo evite. Además, Otilia es mi hermana y siempre he querido llevarme bien con ella. Si te hablé fue porque necesito que me apoyes. Sé que a veces no soy fuerte, pero no puedo pasarme la vida esquivando el problema y vivir siempre con miedos. ¿Cuento contigo? Claro que cuentas conmigo. Siempre vas a contar conmigo para todo lo que tú quieras. ¿Y sabes por qué? Porque te quiero mucho. Muchísimo. Vas por eso al mercado, ¿sí? Sí, señorita. Otilia, creo que tú y yo tenemos que hablar. ¿De qué? Yo no tengo nada de cargar contigo después de lo que vi ayer con mi marido. Eres una mosquita muerta y ¿sabes qué? Ya no te quiero ver por la fonda. Estás despedida. Oye, sobre lo de tu marido y yo no estábamos haciendo nada malo, pero te quiero ofrecer una disculpa si te molesta en algo. Te quiero pedir que me des la oportunidad de demostrarte que me importas porque yo quiero llevarme bien contigo sin sentir que tengo miedo. Ah, ¿me tienes miedo? Sí, pero ya no te lo voy a tener porque yo nunca te he hecho nada malo. Para que me trates así, me ignoras. ¿Me trates así? ¿Por qué? Yo nunca te he hecho nada. ¿Por qué? Porque siempre te he tenido celos desde que mi mamá me dijo que estaba embarazada de ti. Por ti me hicieron a un lado. ¡Por ti! Eso no es cierto. Ellos también te quieren mucho. Mi papá, mi mamá también. No debiste tener celos de mí porque esos celos han hecho que me hagas tanto daño. ¡Tú eres la única culpable de todo! ¡Tú! ¿Desde cuándo aprendiste a gritarme, marranita? Tú no eres nada. No eres nadie. Entiéndelo, cáptalo. Sin mí no eres nada. Nunca vas a poder ser como yo porque eres una cerda, una marrana. Entiéndelo. Tú nunca debiste haber nacido. Nunca. Por eso te odio, te odio. Te deseo la muerte, te la deseo. ¿Qué estás esperando para alargarte? ¡Vámonos! Francia. 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 Francia, ¿estás bien? Francia. 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 No puedo ni rezar por lo angustiada que estoy por mi hija. No reacciona. No reacciona. Y cómo no. Si le impactó con el carro, fue terrible. Hasta en la cocina donde yo estaba, se escuchó muy fuerte el golpe. ¿Y Otilia? ¿Por qué no vino? Porque se siente culpable por lo que le pasó a Francia. ¿Cómo no? Y siempre le hizo la vida imposible. Otilia siempre tuvo celos de Francia. Otilia le envió la muerte. Yo la vi. Estaba del otro lado de la calle. Vi cómo le gritaba a Francia y cómo le decía de cosas. Francia salió llena de llanto y no vio el carro que la chupó. Otilia tenía la culpa de todo. Otilia siempre sintió celos de Francia desde el primer día que iba a llegar a nuestras vidas. Mi marido y yo lo tomamos a la ligera. Tú nos lo dijiste, mamá, y nunca te hice caso. Mira hasta dónde han llegado los celos de Otilia. Virgencita de Guadalupe. Hemos hecho tan malas cosas y aquí están las consecuencias. El tiempo no se puede regresar, pero mucho podemos hacer en lo futuro. Por favor, te lo pido. Hazme el milagro que mi nieta, mi nieta Francia salga bien, que esté viva. Por favor, te lo suplico. Y ayúdame también con mi nieta Otilia, que se dé cuenta que ha estado haciendo malas cosas. Que entienda que no se puede ser feliz viviendo entre el rencor y los celos. Que aprenda a amar y a respetar a su hermana. Por favor, por virgencita, te lo suplico. Ayúdame. Ayúdanos. Ayúdanos. ¿Qué es lo que estaba haciendo con Francia? ¿Qué? Por favor, virgencita, te lo suplico que no se vaya a morir. Por favor, que se salve. ¿Y esta Rosa? Sí. Me he portado muy mal con ella. Al fin ya se recuperó. El médico no lo acaba de decir. Ay, bendita sea Dios y la virgen de Guadalupe. La están trasladando a otro cuarto. Los médicos nos dijeron que está muy bien. Francia está bien. Sí. Vamos a verla. Voy a verla. Sí. Vamos, vamos. No sabes el gusto que me da verte frente a mí, Francia. Y casi recuperada al 100. En este mes en el que tú estabas en recuperación, tu hermana ha estado en tratamiento conmigo y hemos avanzado mucho. Les pedí verlas a todas porque este problema no es solo de Otilia, sino de toda la familia. Vamos a tener un enfoque de tipo familiar, sistémico, en el cual ninguna persona es etiquetada como el problema. Este enfoque ayuda a que ningún miembro de la familia se sienta estigmatizado y cada parte asuma su responsabilidad en los procesos familiares. Por favor, perdóname, hermanita. Hacía con intención todas las cosas para dañarte, para causarte dolor y perdieras tu autoestima. Perdóname porque me llenaba de placer verte mal. El doctor me ha hecho entender que si tú tuvieras muerto por el accidente, yo nunca me lo hubiera perdonado. Por favor, perdóname. Siempre traté de ganarme tu cariño, pero nunca lo conseguía. Me afectó emocional y anímicamente. Perdí mi autoestima. Por favor, perdóname. Comencemos de nuevo. Nunca es tarde para empezar. Eres mi hermana y yo siempre te he querido. La vida me dio otra oportunidad y es por un motivo. Para que tú y yo comencemos de nuevo. Te perdono. Gracias, hermanita. Gracias. Comencemos de nuevo. Sin celos, sin rencores. Solo con amor. Con mucho amor. Ustedes también perdonenme. Siempre he sufrido por no tener una familia cuando sí la tengo. Las amo. Las amo a todas. El centro de toda estabilidad de cualquier ser humano es la familia. El amor en la familia es el motor para enfrentar cualquier problema o situación. En la familia no deben existir los celos, los rencores y los odios. En ocasiones habrá problemas en la familia que se pueden resolver platicando y unidos todos lo solucionarán. Pero cuando existen los celos, hermanos, cuidado, papás. No tomen a la ligera lo que puede ser un gran problema como le pasó a Utilia, mi nieta, quien le hizo la vida imposible a Francia, dañándole la autoestima, afectándola emocional y anímicamente. Y todo por culpa de los celos. El amor es un fonts, el amor que trabajó para el futuro. ¡Gracias!